Número 2 oye, velas, tengo que comprar velas, no? naa el día 21 de enero a las 7 de la noche, vamos a comenzar yo compro velas por afuera, supongo, no? a ver, son las 6 de la mañana y una de las cosas que siempre quise hacer a la hora de venir al lago Tilicaca y ustedes deben hacer también, abríguense, espere el amanecer y grabarlo así como lo han visto es precioso, no me levante muy temprano porque estoy un poco enfermo pero vale la pena levantarse temprano, no puedo ni hablar, vale la pena levantarse temprano para hacer esto son 6 de la mañana y 30 minutos y es cumpleaños del hermano menor así que le compro una torta disculpe la pequeñita disculpe la pequeñita disculpe la pequeñita disculpe la pequeñita tremenda A ver gente, el episodio de hoy lo vamos a comenzar en punto Exactamente en el bus de la empresa Guayruda Que por 35 soles amablemente nos está llevando a la paz Vía Copacabana Gran error Hola chicos, para que entiendan mejor este video Tengo que cortarlos así de a poquitos para explicarlos y llevarlos de la mano Por qué fue un gran error Para cruzar desde Puno, desde Perú a Bolivia Hay dos fronteras Una que es una de las más transitadas de todas Que se llama Desaguadero Y otra que se llama Copacabana Nosotros tomamos la que es por Copacabana Porque no lo pensamos Solamente compramos el pasaje porque está barato Y así cruzamos por Copacabana Lo que fue un gran error porque Ya se los voy explicando Por cierto, de Puno a la frontera son solamente dos horas Por un paisaje maravilloso A ver si tienen suerte Y si son el primer bus pueden pasar muy rápido Pero si no Pasa como nosotros que somos el segundo bus Y hemos esperado como unas media hora para pasar Hasta que nos sigan el pasaporte Y ahora vamos a seguir A cruzar el arco Ya estamos en Bolivia Bienvenidos a que le dicen Para subir al bus de nuevo Y ir a las fronteras con Bolivia Caduceña el pasaporte Y finalmente Están en Bolivia Tío, ¿qué somos? Ya está en la foto ¿Por qué es el siguiente cruzar la frontera para la primera vez? Es una mierda Y ahora íbamos camino a Copacabana Aquí el error A ver, ahora sí hablemos de nuestro error Hay dos fronteras para cruzar Como les expliqué en el anterior Hay dos fronteras para cruzar hacia Bolivia Nosotros íbamos hacia La Paz Nuestro final Y lamentablemente tuvimos la pobre decisión de ir por Copacabana ¿Por qué la pobre decisión? Copacabana es un destino donde la gente se queda uno o dos noches por lo menos Acá vamos a llegar a Copacabana con una lluvia increíble Y de aquí hacemos transfer a otro bus Porque el bus este bonito no llega hasta La Paz En Bolivia cambian de vuelo a otro Rosita, ¿no tiene más paraguas para vosotros? Y nosotros no teníamos intención de ir a Copacabana para quedarnos ni una noche Entonces no tenía sentido ir por Copacabana ¿Por qué? Porque uno no teníamos intención de quedarnos una noche y otro no sabíamos que existía El estrecho de Tikina Es más adelante donde el tenías que bajar del bus Tomar un bote Cruzar el estrecho Que es un río pequeño Es parte del lago, me parece Y esperar que el bus se suba a un ferry o un bote o un buque Como se puede decir o como se puede llamar esto Y termine de cruzar Que si tienes suerte y hay disponibilidad puede cruzar en una hora, media hora O como nosotros que nos demoró como hora y media Y estaba lloviendo Había mucho frío Y no teníamos muchas ganas, muchas ganas de estar Pero lo bueno es que hasta aquí la pasamos bien, bien, bien Y todos en familia ¿O que somos? Mochileros Hermanito, ¿que somos? Mochileros A ver chicos, el capítulo estaba a quedar en estos momentos aquí Porque se me hizo un poquito más largo de lo pensado Era porque había bastante información que compartir a la hora de cruzar la frontera Perú-Bolivia por esos dos pasos Esaguadero y Copacabana Yo regresé por Esaguadero y me pareció un poquito más rápido, una hora más rápido que por Copacabana Así que si tienes que elegir Aparte siempre es todo de suerte ¿Cuántos buses tienes adelante? Si eres el primer bus te vas más rápido Si eres el segundo o tercer tienes que esperar la fila Que pasen los primeros buses que están adelante tuyo Así que todo va a depender de la suerte que tengas Y que tan temprano sale tu bus también Así que ya va a depender de ustedes como quieran cruzar la frontera Si quieren quedarse en Copacabana sería la mejor idea Porque es lindo la Isla del Sol Yo la disfruté mucho hace 8 años Y el siguiente episodio va a ser La Paz Una ciudad que la visité hace 8 años La que no me gustó tanto Y que en esta ocasión la redescubrí con mi familia y me fascinó Le encontré mucha belleza Mucha autenticidad Mucha gente linda Nos ayudaron en todo La comida deliciosa Muy barato Honestamente si te pones a caminar y a explorar una ciudad como La Paz Yo creo que puedes encontrar muchas cosas divertidas y maravillosas Para entretenerte más de más de dos noches nos quedamos Así que si quieres seguirme en Instagram, en Facebook, en Twitter Lo puedes hacer Morir la mesa Y nos vemos en el siguiente episodio Chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!